Y de bueno, dividiendo en la cartilla local, se dio la salida pareja rápidamente por la parte central. Se fue a la punta por cuerpo y medio, Claude Nilo por la parte interior. Se le viene acomodando también el ejemplar Cortisona, adentro va quedando devorado. Adelante se mantiene, Claude Nilo mantiene cuerpo y medio en la delantera. En el segundo lugar, lo sigue buscando Cortisona por la parte interior. Después se viene quedando por la parte de afuera, el ejemplar noble y sensible, adentro devorado. Adelante se mantiene siempre, Claude Nilo mantiene cuerpo y medio en la delantera. En el segundo lugar, sigue buscándolo por la parte de afuera, el ejemplar Cortisona en el tercer puesto. Noble y sensible trata de mover, después va quedando devorado que pierde terreno. Después viene avanzando caña, adelante se mantiene, creo del nilo. Mantiene la delantera con cuatro cuerpos, cinco cuerpos Cortisona. Está en el segundo y afuera se presenta noble y sensible. Adelante está, creo del nilo. Sigue crecido, está ejemplar, mantiene la delantera por cinco cuerpos. Afuera noble y sensible. O la parte de afuera se le presenta como un vendavala. A doscientos finales, afuera noble y sensible. Está pidiendo permiso, Claude Nilo queda en el segundo. En el tercero Cortisona, después Ocaña. Adelante se mantiene fácil, noble y sensible. Mantiene la delantera por siete cuerpos. Ganó noble y sensible. Segundo para Claude Nilo, más atrás Cortisona con Ocaña. Después de Flor de Pago, en el último lugar a Mili Michel. ¡Suscríbete al canal!